Hola treboles, estamos de regreso y hoy se viene el nivel 44 de plantas contra zombies 1 y sin más preámbulos, ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, tenemos que usar plantas carnívoras, calabazas, macetas y petas cerezas. Por suerte las petas cerezas nos ayudarán a explotar un área de zombies. Y bueno... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y denme like. Y suscríbanse que no les cuesta nada. Y compartan el video con sus amigos. Adiós.